Este martes ¿Tú despediste a Willington sin ningún tipo de preaviso? No quiero ser jefe malo, pero hay cláusulas que tienes que respetar Ok, y si simplemente decido, ¿puedes no regresar? Tendrás que afrontar las cláusulas loyales por abandono de trabajo ¿Cuándo somos? ¿Nos va a demandar? Contigo aprendí Lunes a viernes, 4 de la tarde Solo por Canal 11